En este video vamos a reaccionar a Peppa Pig dentro de Among Us Descubrir sus aventuras y saber la verdad ¿Quién es el impostor? A ver, a ver Peppa Pig ¿Con qué no vas a sorprender mi reina? Ojo, tareas Tiene que hacer varias tareas, eh ¿Esta quién es? ¿La ovejita? ¿Opa? ¿El asesino, amigo? ¡Dios! Eso es sospechoso, dice Eso es raro Muy sospechoso ¿Va a tocar el botón? Sí, nena, anda a tocar el botoncito Porque acá alguien es sospechoso Es Susi, dice Me parece que no era Susi Amigos, se comió otro cachetazo ¿Qué les pasa, amigo? Están todos locos, eh Y al final Nadie fue ejectado de la nave, amigos Esto continúa, eh Todavía no sabemos quién es el impostor ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¡Pará! ¡No vi! ¿Quién mató al otro? ¿Quién mató al rosadito, amigo? Igual lo logró ver por las cámaras, eh Me parece que fue Pepa Hola, dice ¡No! ¡Amigo! ¡Pepa, pique la impostora! ¡Maldita Pepa loca! ¿Quién lo hizo? Preguntan Mirá a Pepa ¡Amigo! ¡Pepa está llorando E inculpó al otro! No lo puede creer, amigos No lo puede maldita mente creer ¡No! ¡Pony no era, amigo! No era el impostor Es medio obvio que es Pepa, ¿no? Mirá, 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 mirá Lo mira con cara de sospechoso Este se está analizando Este juego me encantaba ¿Qué? ¡Le dio error! ¡Qué diablos, dice! ¡Qué diablos, manito! ¡No! ¡Girafa no era el impostor! ¡No! ¡La jirafa no era el impostor, amigo! ¿Pero por qué no expulsan a Pepa? ¡Si la vieron que mató al otro! No lo puedo creer, eh La están haciendo muy larga, amigo ¿Qué dice? Está diciendo que haga la tarea ¡Ah! Está fingiendo que está haciendo la tarea ¡Porque ella es la impostora! ¡Maldita Pepa! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Se cortó la luz, amigo! ¿Qué? ¡No, George! ¡No, no, no! ¡Es George! ¡Ah, amigo! ¡Pepa está diciendo que es George! ¿De qué se ríe? ¡No! ¡A tu casa, George! ¡Ah, no! ¡Sacaron a Pepa, amigo! ¡Lograron ganar! No lo puedo creer Yo pensé que no le van a descubrir, eh Pero esto sigue, compañeros Esto sigue Porque al final tenemos los Among Us con poderes Esto sigue, mis panas ¡Musiquita! ¡Esa! ¡Pintó el baile, eh! ¡Opa! ¡Opa! ¡No me bailes así, por favor! ¡Que me enamoro! ¿Quién baila? ¡Ah! Esta es Susy, ¿no? ¡No! Esta tarea, amigo Era muy fea Pasaba la tarjeta Y siempre daba error O porque la pasaba muy rápido O porque la pasaba muy lento ¿Qué dice? ¡No! ¡Pero lo mató! Esa es Susy, ¿no? Me parece que sí, eh Me parece que así, mi pana No, no, no Susy es esta que está ahí Y el otro no sé quién era Ahí está, mirá, mirá El celeste es el impostor, eh ¿Qué hace? Van a chocar los puños ¿Están jugando? ¿Pero papel o tijera? ¡No! Está bien, está bien Y la otra ni siquiera se dio cuenta ¿Opa? Aparece Peppa y reporta Es Susy La vi haciéndolo, dice Claro, amigo No peleen No peleen Peppa sospecha de Susy Y Susy sospecha de Peppa ¡Pero nadie sospecha! ¡Del celestito! ¡Miren su cara de perturbador! ¡Ese es un buen jugador! A ver, ¿es quién van a sacar? Sacaron a Susy primero, amigo Sheep was not the impostor Mirá la jirafita ahí Haciendo la misión de la nave No, se va a morir Peppa Me gusta tu corte, le dijo Y lo cortó a la mitad ¿Pero qué le pasa? ¡Este tipo está loco! Me gusta igual, eh Va matando a todos, amigo No le importa nada Él mata absolutamente todos El amarillito ¿Quién es el amarillo? Está mirando cámaras ¡No! ¿Le cayó un inodoro en la cabeza? No lo puedo creer, eh Ahí llegó Peppa Reporta a la maldita Peppa Ah, se llama Pedro El celestito se llama Pedro Pedro va a votar a Peppa Y Peppa va a votar a Pedro Nadie fue sacado de la nave, amigo El impostor sigue en la nave Ahí está la maldita Peppa de los cojones ¿Qué onda, Pedrito? ¿La vas a matar? ¿Ese es George? No es Peppa No, bueno No importa quién era Porque se acaba de morir Me encanta que a Pedro Mata absolutamente todos, amigo Nadie lo logra descubrir, eh Ah, no Ahí está Peppa El que murió era George ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Le puso el trasero en la cara! No lo puedo creer Le bailó, amigo Le apoyó toda la pompi ¡Y ganó! No lo puedo creer No lo puedo creer El maldito mejor jugador del Among Us Esto es increíble, eh Nueva partida, mis panas Ahí se van poniendo cada una de las skins ¡Mirá, hay un robot! ¿O es un bot eso? Está empezando, dice ¡Ah! ¡Ahora hay dos impostores! ¡Esto se vuelve doblemente complicado! A ver, a ver Doble impostor, amigo Si antes era difícil Ahora es mucho más difícil Este era el impostor, ¿no? Sí, creo que era este El otro no me acuerdo quién era El maldito George ¡Es él! ¿Qué? ¡Es él, dice! ¿Nadie lo escucha? ¿Qué? No entiendo nada, amigo Ah, creo que el naranja Era el otro impostor, ¿no? Se va a meter ahí En la alcantarilla ¡Claro! ¡No lo puedo creer! ¡Lo vieron por las cámaras! ¡No! Lo peor que te puede pasar Ah, va a cerrar seguridad ¡Mirá, mirá! ¡Maldita que es mi rey! ¡Sí, sí! ¡Grita! ¡A tu casa! ¡Maldita! Bien, se salvó, eh ¡No! Amigo, lo descubrieron ¡Ja, ja, 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 ja! Jirafa era un impostor Queda uno solo ahora, eh No lo puedo creer, amigo Sacaron el impostor Y solamente lograron matar a uno El que queda la tiene muy complicada La maldita Peppa Ese también, esa misión Era muy complicada, amigo ¿Opa? ¿Opa? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué no se va corriendo Peppa? Quiere hacer la tarea, amigo ¡Corre, Peppa! ¡Tocá el botón! ¡No! La dejaron encerrada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Opa? ¡It's potato! Pig needs some exercise ¡Oh! Le acabo de decir que Peppa Necesita algo de ejercicio, amigo ¿Cómo le vas a decir eso a Peppa Pig? ¡Ajá, ajá! No, se comió una pilla bien Amigo Literalmente ganaron Porque le dijo gorda a Peppa ¡Victoria para los tripulantes! Bien, amigo Lograron ganar, eh Vamos a ver cómo continúa esto A ver si hay tres impostores ahora ¡No! ¿Qué es eso? ¿Eso es el planeta Tierra? ¡Está completamente destrozado! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es un nuevo mapa, amigo! ¡Naaaa! ¡Pero ese tipo está mamado! ¡¿Qué digo mamado?! ¡Está mamadísimo! Bien, haciendo las tareas, eh Lo malo es que ahora no sabemos quién es el impostor Puede ser cualquiera El negrito Puede ser el celeste Bueno, el celeste está haciendo tareas Así que el celeste no es Bien, descartamos a uno El amarillo musculoso también está haciendo tareas, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Quieres tener el problema? Le dice ¡Arriba! 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 Este también está haciendo tareas ¿Este es el celeste o el azul? Este es el azul Bien, bien Haciendo todas las tareas como tiene que ser, eh ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero! ¿Qué hace Mario Bros. dentro del Among Us? ¡No lo puedo creer! ¿Y estos dos qué hacen, eh? Hablas demasiado, le dice ¡Se está burlando cómo habla Susi! ¿Y este quién es? ¡En toda tu cara, mi rey! ¡No! ¡No vayas a matar al zapito! ¡Por favor, te lo pido! ¡No, no, 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 no! ¡Es Pikachu! ¡Es Pikachu! ¡Se van echando la culpa uno con el otro! No sé quién es el impostor, eh Puede ser cualquiera La jirafita está haciendo tareas, así que la jirafa no es ¡Piúm, piúm, 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 piúm ¡Nah! ¡Cómo extraño jugar Among Us! ¡Pero no tengo con quién jugar porque no tengo amigos! ¿Qué hacen? ¡Ah, puede ser ese que tiene la máscara, eh? ¡Ojito, ojito! ¡No! ¡No, él no es porque también... ¡Ah, es Peppa, amigo! ¿La vieron ahí arriba a la derecha? ¡Miren, miren! Voy a poner esa parte otra vez, eh ¡Miren quién aparece por acá! Va el chaboncito, hace la tarea Y ahí está la maldita Peppa ¡La maldita Peppa de los cojones! ¡Jolines, chavales! ¿Será Peppa la impostora? Puede ser, eh ¡Ah, está haciendo la tarjeta! ¿O está fingiendo que hace la tarjeta? ¡Ay, Dios, está muy confundido! Interesante Estúpido le dice Nah, ¿por qué se pigan así? ¡Ojo! ¿Qué está pasando acá? ¿Pedro? ¡Soy tu padre! Le dice Me encanta cuando ponen memes y empiezan a gritar El negro tocó el botón No sé, dice amigo ¡Tocó el botón para nada! Es suci, dice ¡Ja, ja, ja! ¡Pasan demasiadas cosas, eh! Lástima que no sea inglés, amigo No sé qué dicen ahí ¿Alguien me puede decir quién es el impostor? ¡Ahí está, mira! ¡Es el Violeta! ¡Pero es en qué momento lo vimos! Puede ser Violeta Y puede ser Peppa también, eh Puede ser que sean dos Aunque a Peppa le íbamos haciendo la emisión de las tarjetas ¡Entre y sale, amigo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Lo va a matar? Y lo mató, amigo Peppa haciendo el escáner Bien, salió todo perfecto Peppa no es O sea que solamente hay un impostor, eh Bien, Peppa A ver este amarillito ¡No! ¡Amigo! ¡Rompió el escáner! Es medio boludo, eh Es medio boludo ¡No! ¡Llevo atrapada! ¡Cómo llora, amigo! ¡No, Peppa! ¡¿Qué es todo esto?! ¡Me da mucha risa como llora, Peppa, amigo! ¡Este es el impostor, eh! ¡Este es el impostor, eh! ¡El maldito impostor, bro! Aunque solamente mató a uno igual ¡Sí! No entendí Che, tiene que matar más gente Porque si no se le va a ser complicado esto ¡Tú! ¡Ja! ¡La cara, amigo! ¡Es increíble! ¡La acabas de decir! ¡Pensé algo más divertido que 24! ¡¿Qué cosa?! ¡21! ¡Qué chiste más malo! ¿De qué se ríe? ¡Uh! ¡Se cortó la luz! ¡Amigos! ¡Esto se acaba de complicar más! Tiene que arreglar las luces ahora Están muy vulnerables, eh ¡Matala! ¡Te ves tan estúpido, le dijo! ¿Por qué no la mató, amigo? ¡Ah! ¡La quiere incriminar! Bueno, no entendí la broma Entre broma y broma ¡Es sin hueso, se asoma! ¡Ay! ¡No puede matarla! Ahí va otra vez ¡Segundo intento! ¡Segundo intento! ¡Ahora sí la puede matar! ¡Viene alguien! ¡Ah! ¡La tapa con su cuerpo! ¡Sí, señor! ¡No la reportó, eh! ¡A tu casa, mi rey! ¡Report! ¡Report! ¡Bien! ¿Pueden sospechar de cualquiera? ¡Ah! ¡Mirá! ¡Él lo hizo, le dice! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Lo van a sacar? ¡Amigos, no lo van a sacar! ¡Ah! ¿De qué se ríe, viejo cochino? ¡Fácil! ¡No! ¡Están todos escondidos ahí, amigo! ¡Lo descubrieron! ¡Reporten, por favor! ¡A tu casa, viejo cochino! ¡Grandpa Pig was in impostor! ¡Bien, amigo! ¡Ah! ¡Queda uno todavía! ¡Pará! ¿Cómo que queda uno? ¡¿Qué?! ¡La maldita jirafa! ¡Era el otro impostor! ¿Quién lo hubiera pensado, eh? ¡Va a ganar! ¡Puede ser que gane! ¡Mirá, mirá! ¡Va matando a todos! ¡No le importa nada! ¡Tomá a Musculoso! ¡Vo también! ¡Y ganó, amigo! ¡Eran los dos impostores! ¡No lo puedo creer! ¡Lo hicieron muy bien, eh! ¡Nunca sospeché de verdecito! ¡Te lo juro! ¿Quién es ese, amigo? ¿Ese es Tiles? ¿Por qué es Tiles robótico? ¡Esto se está poniendo interesante, eh! Acaba de caer uno medio robótico ¡Bien, bien, bien! ¡Miren la cara de Peppa, amigo! ¡Es la cara del maldito meme! ¿Qué va a pasar acá? ¡No lo sé! ¿Opa? De que se ríe y deja cochina ¡No! ¡Amigo! ¡Peppa siempre es el impostor! Bueno, la impostora en realidad Me gusta tu corte, le dice y lo mata ¡No lo puedo creer! ¿Y este qué hace? Dijo Ah, mirá Mensaje urgente Knock, knock ¿Qué? Knock, knock ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Llamadita! Casi la mata, eh ¡Es él! ¡Es él, dice! ¡No, amigo! Danny was not the impostor ¡No, Danny no era! ¡No lo puedo creer! ¿Por qué se camina en cuatro patas? ¡No! ¡No! Imposible, amigo, eh Va a estar muy difícil que descubran que Peppa es el impostor Van a sacar al... ¡Sisi se llama! ¡Chau, Sisi! ¡Que la fuerza te acompañe! ¿Murió? ¡No, lo mató! ¡No! ¡Cómo extraño jugar en la Among Us, eh! ¡Esa! ¡Bailecito fornitero, papá! ¡Para, papá! ¿No lo vio? ¿Cómo te atreves? ¡Le dice! ¡Ding, ding, 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 ding! ¡That's a bit sussy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Lo descubrieron! ¡A tu casa, Peppa! ¿Ha quedado uno solo? O sea, ¿ha quedado otro impostor más, amigo? ¡No solo era Peppa! ¡Eran dos! ¡Queda otro impostor, amigos, eh! ¡Ah, debe ser ese azul! ¡A tu casa! ¡El azul era el otro impostor! ¡No, lo vio sucio, amigo! ¡Mátala! ¡No puede hacer nada! ¡Tiene que esperar que la base regrese, ¿no? ¡Susi, estás atrapada, me parece, eh! ¡Regresa la maldita Susie! ¡Te vas a morir, mi reina! ¡Es obvio! ¿Qué pasó? ¡Ah, encontraron un cuerpo! ¡Ah! ¡Solamente quedan ellos tres! Y acá se define la verdad. Susie sabe que el azul lo hizo. El azul es el impostor, pero va en culpa a la Susie. Todo queda en manos del negrito. Amigos, no sé quién va a ganar. Vamos a ver. ¿Por quién vota? Todo queda en manos de él. Interesante. Muy interesante. Muy, muy interesante. ¡Es mí! ¡Soy yo, dice Susie! ¿Qué le pasa? ¡Pero es pelotudo! ¡Nada, Susie! ¿Qué hacen? ¡Vas a ver jugar al Among Us!